La Corte. Un podcast de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sin corbatas ni formalismo, le contamos lo que estamos haciendo para construir un poder judicial al lado de la gente. La Corte. La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Y para que me crean, les voy a hablar del tema de hoy. Estoy seguro que será de gran interés si es pensiones alimentarias. Así que mucha atención, pelen el ojo, porque pensiones alimentarias, todos conocemos a alguien que tiene una pensión alimentaria. Incluso sabemos de historias donde llega la policía a agarrar a la persona en el trabajo. Hay historias de recuerdos de futbolistas que se escapaban metidos en maletines. Ahora hay casos de personas famosas, modelos, que están con todo este tema de la pensión alimentaria. Entonces, todo esto hoy lo vamos a explicar en detalle. Y para ello, hemos invitado a una jueza que es experta en la materia. Es Patricia. Patricia Méndez, ¿verdad? Patricia, ¿hace cuánto trabaja en el Poder Judicial? ¿Y hace cuánto está vinculada al tema de pensiones alimentarias? Bueno, yo tengo 20 años de ser jueza de familia y siempre he tenido contacto con el tema de pensiones alimentarias porque es una de las áreas que abarca el derecho familiar. Y es una de las áreas donde la gente más tiene un nivel de involucramiento porque hay gente que dice, bueno, no puedo salir del país, que tengo que pagar, que me van a hacer a premio, que ahora que viene el inicio de clases, ¿verdad? El salario escolar, el aguidaldo, ¿qué puedo pagar, qué no puedo pagar, cómo hago el proceso? Bueno, este es el espacio para aclarar todas esas dudas. Hoy en el podcast La Corte las vamos a ir aclarando poco a poco. Entonces, lo primero que le preguntaría a Patricia es, ¿qué es una pensión alimentaria? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, la pensión alimentaria es un monto de dinero que tiene que dar una persona a otra de forma mensual y para la manutención de la persona que recibe los alimentos que se llama beneficiario. Entonces, tenemos un obligado, un demandado, un beneficiario, tal vez esos conceptos podemos definirlos. La persona que pide los alimentos es la parte actora del proceso o la parte beneficiaria, que es la que recibe los alimentos. Y la persona que está obligada a pagar los alimentos se le conoce como deudor alimentario o obligado alimentario. Ok, siempre tenemos la idea de que el obligado es un hombre y que el beneficiario son niños y niñas. ¿Esa es la mayoría o todos son así? La mayoría de casos es así, ¿verdad? Un papá que paga alimentos a los hijos menores de edad y la mamá, pues es la que en la mayoría de los casos vive con las personas menores de edad. Entonces, ella es la que administra la pensión. Pero no necesariamente es así. Por ejemplo, ahora hemos visto un cambio en que muchos niños y niñas se quedan a vivir con papá y entonces papá es el que pide los alimentos en contra de la mamá. Ok, entonces primer mito hoy que derribamos, que todo el mundo piensa que es el papá el que paga la pensión. Y no, hay casos en donde los niños y niñas se quedan a vivir con el papá y es la mamá la que le corresponde pagar la pensión alimentaria. Y ahí, entonces, por ejemplo, el apremio podría ser a la mamá también. El apremio puede ser a la mamá también. Pregunta importante, ¿hasta qué edad se le debe dar pensión alimentaria a los hijos? Bueno, la ley establece que hasta los 18 años, que es cuando termina, digamos, lo que conocemos como patria potestad, que ya se termina. Sin embargo, cuando los hijos de 18 a 25 estudian, se les puede mantener la cuota alimentaria. Ok, entonces, digamos que la regla es a los 18, pero podría ser hasta los 25, siempre y cuando sigue estudiando, pero estudiando, ¿qué? ¿Un técnico, una carrera universitaria? La ley lo que habla es de un oficio o una profesión, entonces el panorama es muy amplio. Podríamos estar ante una persona que terminó un técnico en el colegio, por ejemplo, en contabilidad, dibujo técnico, que con eso ya pueda conseguir trabajo, porque ese es el objetivo de la norma. Hay casos en que las personas se decantan por una profesión universitaria, entonces, cuando ya la persona obtiene el título de licenciatura, ahí podríamos decir que ya terminaría la obligación del papá o de la mamá, que podría ser justo a los 25 o antes de los 25. Además de los hijos e hijas, ¿quién podría pedir una pensión alimentaria? Ay, Alonso, es muy importante también que a veces hay hijos que tienen algún tipo de discapacidad, entonces esa pensión no vencería a los 25, sino que se podría prorrogar eternamente, dependiendo de la discapacidad. Pero también, hablando de personas con discapacidad, podría ser un hermano que le pida a los hermanos, ¿verdad? A veces se le piden pensión a los abuelos, también entre los esposos, es muy amplia, ¿verdad? Ok, digamos, eso fue un punto y aparte, independientemente de sea persona con discapacidad o no, sí se le podría pedir una pensión alimentaria a un abuelo, a un esposo, a un hermano. A un hermano solo si hay discapacidad. A un hermano solo si hay discapacidad. A los abuelitos cuando, por ejemplo, el papá no puede dar alimentos por alguna situación extrema, tampoco es así como que a todos los abuelos les vamos a ir a poner pensión, ¿verdad? Que el papá haya fallecido, que se encuentre en prisión, por ejemplo, no pueda trabajar, porque ahora hay muchas modalidades también de prisión, ¿verdad? Y también entre los esposos, estas pensiones son como excepcionales, entonces hay que revisar muy bien cuáles son los elementos de la familia para ver si se puede conceder la pensión. Ok, entonces digamos que casi siempre la pensión alimentaria es para niños y niñas o personas menores de edad, en algunas ocasiones a los 25 cuando se mantiene estudiando. Pero también hay situaciones en donde los hermanos o los cónyuges, ¿verdad? Podrían pedir una pensión alimentaria, así es. ¿En qué casos un esposo o esposa podrían pedir pensión alimentaria? Como la pensión alimentaria tiene una finalidad social, es decir, para satisfacer necesidades, lo que hay que revisar es si la persona que está pidiendo los alimentos no puede satisfacer todas sus necesidades con sus propios recursos. Porque también la gente piensa que si una esposa trabaja no tiene derecho a la pensión, pero eso es muy relativo. Porque si ella tiene un trabajo donde no consigue satisfacer todas sus necesidades, tal vez el esposo la tenía acostumbrada incluso a un nivel de vida, entonces ahí se podría pensar en dar una cuota alimentaria. Igual rige para el esposo, porque hay casos en que el esposo es el que se ha mantenido en la casa, cuidando a los chicos, haciendo las tareas domésticas, y entonces después viene la ruptura y él puede pedir alimentos. Entonces todos esos elementos hay que analizarlos. Pero las pensiones entre esposos o exesposos no es muy usual. Sí hay mucha demanda, sin embargo, como es una pensión excepcional, no siempre prosperan, digamos, las gestiones. Ok. Algo que mucha gente se pregunta y es un tema de debate es el monto a la pensión. ¿Quién define el monto a la pensión? Es decir, ¿cuánto se va a pagar mensualmente y con qué criterios? Ok. Normalmente la persona que presenta la demanda va a hacer una pretensión de X monto. O sea, yo llego y pido 500 mil colones. Exacto. Usted para justificar ese monto dice cuáles son las necesidades de la persona beneficiaria. Luego la persona que está obligada tiene que contestar la demanda y también él puede ofrecer otro monto. Entonces el monto al final de cuentas lo va a decidir la persona juzgadora, el juez o la jueza. ¿Cómo lo define? Con tres elementos que los da también la ley. El primero es las necesidades de la persona que necesita, valga la redundancia, los alimentos. Los ingresos que tienen papá y mamá, que serían las posibilidades de los dos, porque los dos son responsables de la manutención del niño. Y el tercer elemento es el nivel de vida. ¿Verdad? Que ya sabemos que ese nivel de vida hay que analizarlo en cada caso específico, porque no aplica como regla general para todos. Entonces si el chiquito o la chiquita está en un colegio privado, que es un colegio privado caro, y hay una ruptura y hay que pagar pensión, la persona juzgadora o juez o jueza sí toma en cuenta que el chico o la chica siga en ese colegio. Sí, tratamos de que el nivel de vida de las personas menores de edad se mantenga, porque cuando las personas están en convivencia se supone que es una decisión de ambos. Es decir, que si ya también deciden separarse, no tienen por qué afectar los intereses de los niños o las niñas. Sin embargo, también es muy importante establecer quién dio ese nivel de vida, porque a veces resulta que son los abuelos los que pagan un colegio privado. Entonces no fue el papá ni fue la mamá. Entonces, como le digo, no es una regla general y hay que analizar cada caso. Una vez que se fija el monto, ¿este se puede apelar? ¿Puede variarse? Sí, nosotros tenemos dos, digamos, dos montos. El primero es el provisional, que surge desde el momento en que se presenta la demanda, y también el monto definitivo, que es el que ya se determina con la sentencia. Ambos montos se pueden apelar. ¿Qué es la apelación? O sea, decirle al juez superior, revise esto que hizo el juez inferior, porque podemos cometer errores, tal vez no analizamos bien una constancia salarial, o aplicamos un decreto de salarios mínimos, o aplicamos lo que viene en la caja, y no hacemos, por ejemplo, deducciones. Podríamos cometer un error a la hora de hacer un cálculo matemático. Entonces se pueden apelar para que otro juez revise qué se hizo y si está bien o no está bien. El juez de segunda instancia es el que ya toma la decisión definitiva. ¿Qué pasa si una persona, no sé, tenía un monto de pensión en 800 mil colones, y cambió de trabajo, lo despidieron, y le consiguió, le están pagando la mitad de lo que ganaba antes? Sí, ahí lo que tiene que hacer es solicitar un rebajo de la cuota, que se llama proceso de rebajo, y le indica al juez, bueno, yo tenía este trabajo, ganaba tanto, ahora tengo este otro trabajo, gano esto, y ya no puedo darle la misma cuota que daba. Entonces todo eso también, con los elementos de la prueba, el juez puede determinar si se rebaja o no la cuota. Ok, ahora venimos a lo conflictivo, a lo complicado. ¿Qué pasa si el obligado no paga la pensión? Bueno, la ley establece varias medidas, ¿verdad?, que le llamamos forzosas. Una de ellas, y la que más se conoce, es el apremio corporal. Es decir, lo detienen y se lo llevan hasta... Que es objeto de mucha polémica, ¿verdad? Yo creo que es el tema más polémico en cuanto a la ley de pensión alimentaria. Y sí, porque, digamos, es polémico por muchas cosas. Digamos que, analizándolo a favor de las personas beneficiarias, porque el papá no pagó, por ejemplo, y tiene que pagar, porque el niño necesita de ese dinero para vivir día a día. Y el otro tema es que, por ejemplo, si no pagó un mes y lo detienen, va a estar en la cárcel seis meses, ¿verdad? Entonces, como que hay una desproporción. Claro, cuando paga ya lo sacan, ¿verdad? Puede salir de dos formas, pagando o cumpliendo los seis meses de detención. Sí, entonces alguien pudiera pensar que es injusto porque no ha cometido un delito, realmente no ha cometido ningún delito, y va a parar al lugar en donde la sociedad ha destinado para las personas que cometen delitos y son encontradas culpables. Entonces, eso, digamos que es objeto de discusión, pero también es cierto que en la práctica, cuando haya premio, la persona paga, ¿verdad? O sea, cuando ya llega el policía y dice, bueno, vamos, un toquecito, un toquecito, y ahí mismo, patata, ya pagué, ¿verdad? Ahí sí consiguen la plata a como sea. ¿Qué es como hace? Vamos a ver, los que somos papás o mamás y algunas circunstancias, se requiere algo para los chiquitos, uno busca como, ¿verdad? Uno buscará como. Entonces, ahí el apremio hace que el deudor o el obligado, pues, busque como y consigue la plata para la pensión. Si vieras que en Costa Rica, el apremio corporal, digamos, es la medida más eficaz para que se pague la deuda alimentaria. Los que no pagan y están apremiados es porque definitivamente tienen condiciones que no les permite el pago, pero la mayoría de veces, incluso ni siquiera los trasladan a la reforma. Cuando la policía administrativa los detiene, ahí ellos llaman a las familias o van al banco y sacan y pagan el dinero. Pero sí, el apremio corporal es una de las figuras que incluso se está tratando para ver si se le da una aplicación diferente a la que tiene en este momento. Ya tenemos que ir cerrando, pero algunas preguntas esenciales. ¿Puede un deudor salir del país? Claro. Puede salir de dos formas. Pagando un monto que se le llama garantía, que consiste en pagar las 12 mensualidades de enero a diciembre, la cuota de aguinaldo, que normalmente es la misma, y el rubro de salario escolar, que la gente conoce como salario escolar. Entonces son 14 cuotas las que tiene que pagar para poder salir o que la persona beneficiaria le autorice la salida. Esas son las dos formas en que puede salir. Ahora que hablaba de salario escolar, ¿dentro de la pensión se debe pagar aguinaldo o salario escolar? El aguinaldo y el salario escolar son dos rubros que están dados ya por ley, ¿verdad? El aguinaldo nació como una figura dentro del derecho de trabajo y el salario escolar también, ¿verdad? Curiosamente, pensiones alimentarias, adopta esos dos rubros porque efectivamente en diciembre los chiquitos quieren ropa nueva, zapatos, juguetes y el salario escolar para el ingreso a clases que todos los años hay que incurrir en pago de uniformes, zapatos, bultos, útiles, todo lo que conlleva el proceso educativo. Ok. ¿Cómo se tramita el... o cuál es el trámite para pedir la pensión? Digo, para la gente que nos está viendo o escuchando, ¿qué debería hacer? Sí, la pensión alimentaria nace con una demanda. No necesitamos abogado, pero sí es muy importante contar con una asesoría legal para poder establecer cuáles son los hechos, qué es lo que quiero pedir. ¿Eso en la defensa pública? En la defensa pública hay una sección que es de pensiones alimentarias donde se les da asesoría a las partes actoras, a los demandados no. También puede ser por medio de los consultorios jurídicos que tienen algunas universidades. Entonces, ahí el estudiante practica haciendo este tipo de gestiones bajo la supervisión de un abogado ya con experiencia. Y la otra es que pueden ir al mismo juzgado a hacer la gestión. Ok. Entonces, bueno, la defensa pública para las personas actoras, es decir, quien presenta la demanda, y los obligados, bueno, en las diferentes... los consultorios sociales, ¿verdad? En el Colegio de Abogados, en la Universidad de Costa Rica, en otras universidades privadas. Entonces, ahí está todo el tipo de asesoría. Y decirles que, bueno, en el Poder Judicial se está trabajando para efectivamente sacar todos estos temas de pensión alimentaria en un tiempo razonable, ¿verdad? Es parte de las acciones que se han desarrollado en los últimos meses. Sí, vieras que es muy bonito porque a partir de los años... Como en el 2012 se le viene dando a la materia alimentaria una fuerza para poder caminar y avanzar, porque es una de las materias que más circulante tenemos. Entonces, se... Es decir, donde más entran expedientes. Donde más entran expedientes, sí. Entonces, en el 2012 se ideó agregar una audiencia previa de conciliación, que no está en la normativa, pero entonces se adopta el derecho que tienen las personas juzgadoras de promover las conciliaciones y muchos expedientes salen sin siquiera darle traslado a la demanda, ¿verdad? Sin decirle, usted está demandado, ahí que puedan conciliar. Y ahora, a partir de julio, se creó un juzgado que solo va a haber apelaciones, es decir, el que revisa lo que hizo el juez de pensiones y se está trabajando en los plazos de ley, que son los ocho días. Entonces, las apelaciones están saliendo súper rápido. Bueno, excelente. Por el Poder Judicial estamos trabajando, efectivamente, para dar un servicio de calidad a la persona usuaria. Le agradezco a Patricia por habernos acompañado. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Corte. Yo soy Alonso Matablanco, productor del Espacio, con los amigos de la Escuela Judicial. Y recuerden, por favor, compartir este podcast para que nos enteremos más de cómo funcionan las pensiones alimentarias. Muchas gracias. Nos escuchamos y vemos en la próxima. Gracias.